Saludos mi gente, saludos mi gente, ¿cómo están? Estamos aquí, estamos aquí en el play, estamos aquí en el play, donde tenemos radar, tenemos radar hoy, tenemos radar mi gente, y ustedes saben, vamos para allá, vamos para allá, así que apóyanos, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, recordándole que estamos grabando en la campesina, ya pasó, ahora viene la AAA, suscríbete para que te lleguen todos los videos en vivo, ustedes saben mi gente, para adelante, estamos en radar. Oye, el caliente está bien allá afuera, el caliente está bien allá afuera, el riesgo está caliente, vamos Barachona, caliente bien, vamos, caliente con alguien ahí, aquí no te toca, le pones Barachona. presentando el golpen con radar de morra a los mientes radar hoy hoy ya no y aún calentando ni a un 60 de los que tienen que tirar duro, entonces cuando usted se dice, usted ve que meten de más, a ver el brazo no calentado de esa forma, pero la vez que vienen los dolores, es que usted va a calentar, se tiene que ir metiendo en el brazo, a ver como está agarrando el brazo. Ellos van a estar calentados a un 60, para después venir a tirar a un 84, debe estar calentando hacia abajo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 2 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 8 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 21 No, 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 no Vamos con el queche, ahora metemos con el queche. Vamos con el queche, ahora metemos con el queche. Vamos con el queche, ahora metemos con el queche. Vamos con el queche, ahora metemos con el queche. Vamos con el queche. Vamos con el queche.